Yo en esto vamos a ser respetuosos, nosotros vamos a ir analizando cada etapa día a día. Nosotros siempre vamos a dar lo máximo que se pueda de acuerdo a nuestro presupuesto. Ustedes saben muy bien que nosotros estamos reclamando hoy por hoy, para el año que viene y porque existe un compromiso. Esto se lo hemos transmitido también al jefe de gabinete que, si bien es cierto no ha venido en una visita institucional, vino en una visita política, todo el mundo lo sabe porque así ha transcurrido estos días que han pasado, pero bueno, hemos aprovechado el saludo protocolar que nos ha hecho en forma conjunta acompañado por el vicegobernador y le hemos reclamado el punto de coparticipación, que es lo que yo le estaba diciendo. Es algo que legítimamente le corresponde a la Rioja. De ahí está para atenderse todos los gastos corrientes que tiene una provincia. Yo les pongo esto como ejemplo para que entiendan. Si el conjunto de las provincias hoy reclama viviendas, reclaman la construcción de caminos, reclaman la construcción de escuelas, reclaman el 15% del presupuesto que nos han devuelto un 3% que lo explicó muy bien el jefe de gabinete. Imagínense ustedes la desventaja que tiene la Rioja de ser la única provincia a la cual desde el año 1988 le arrebataron un punto de coparticipación. Yo creo que a partir de la devolución de este punto que legítimamente nos corresponde, recién vamos a estar en igualdad de condiciones de reclamo con el conjunto de las provincias. Pero bueno, felizmente estamos avanzando. Hay un acta de compromiso firmado por el Ministro del Interior, firmado por el Presidente de la Cámara de Diputados, que se ha firmado en marzo, donde comprometían que ese punto se le iba a reconocer el equivalente de cuando se trata del presupuesto. El presupuesto tenemos información que hasta el 2 de noviembre va a estar y bueno, vamos a esperar que así sea tratado y que se pueda devolver esto que legítimamente nos corresponde. Ahora, lo tengo que decir con mucho respeto, nos extraña que exista gente de la Rioja que no esté apoyando esto porque son los recursos de la Rioja. No es para hacer una obra, es para atender justamente los gastos corrientes, para atender las futuras demandas de sueldo, para mejorar la calidad del sueldo que ya tenemos. Si hasta hace un tiempo atrás se decía y nos decían que la Rioja pagaba ítems no remunerativos, que era la provincia que menos sueldo pagaba, y pagaba de acuerdo al presupuesto. La hice un poco extensa la respuesta, pero es para que con el fin que comprendamos todo, la importancia que tiene la devolución de este punto de coparticipación. En definitiva, la devolución del punto de coparticipación es la vida misma de la Rioja.